Sindicatos y Patronal aceptan la reforma laboral propuesta por el Gobierno. Con esta información arrancamos una nueva edición de Sumario de Tarde, el podcast diario de actualidad de The Objective. Hoy es jueves 23 de diciembre de 2021. El Comité Ejecutivo de la Patronal COE ha dado el visto bueno a las líneas generales de la propuesta de reforma laboral del Gobierno. Con este apoyo, sumado al de los sindicatos, el Ejecutivo tiene luz verde para aprobar esta reforma. Aunque todavía a la espera del texto definitivo, clave para liberar esta reforma y que vaya al Consejo de Ministros del próximo martes 28 o en uno extraordinario del día 30, si algún último fleco se demorara. En cuanto a la pandemia, hoy la justicia ha avalado el toque de queda en Cataluña, así como limitar las reuniones a 10 personas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado las restricciones del Gobierno, a pesar de que la Fiscalía se haya opuesto este mismo jueves a las medidas de la Generalitat. El alto tribunal catalán autoriza para los próximos 14 días que la Generalitat aplique un toque de queda entre la 1 y las 6 de la madrugada, en poblaciones de más de 10.000 habitantes y con una incidencia acumulada de más de 250 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy Alemania ha declarado España zona de alto riesgo por la sexta ola de la pandemia de coronavirus. Esta declaración será oficial a partir de este sábado 25 de diciembre, día de Navidad. Los viajeros que regresen de España hacia Alemania deberán guardar una cuarentena de 10 días en el caso de que no dispongan de la pauta completa de vacunación o de un justificante que acredite que se han recuperado de la enfermedad. La escritora Joan Didion, icono de la literatura estadounidense, a quien se le acredita haber introducido el nuevo periodismo con sus ensayos sobre la vida en Los Ángeles durante los tumultuosos años 60, ha fallecido este jueves a los 87 años. Ha muerto de Parkinson en su hogar de Manhattan, Nueva York. Con esto cerramos nuestro resumen por hoy. Te lo ha contado Cecilia de la Serna. Lee todas estas noticias y más en nuestra web, theobjective.com. Mañana volvemos para despedir la semana con la mejor información. Hasta mañana. CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias!